¿Cómo crear subprocesos con STD FRET? Seguimos viendo cómo crear subprocesos con STD FRET. Hemos visto en el anterior videotutorial cómo inicializarlos usando funciones o usando functores, objetos función. Un tercer modo de inicializar subprocesos es con el uso de expresiones lambda, que técnicamente también son functores. Y que se adapta muy bien al trabajo con subprocesamiento en C++. Este sería un ejemplo que inicia un subproceso para ejecutar una expresión lambda dada. Volvemos a usar la misma función contador del anterior videotutorial, pero ahora como una lambda o función anónima. Ya vimos en los videotutoriales 121 y 122, donde las tratamos en detalle, que las lambdas no son estrictamente funciones, sino functores. Y que deberían denominarse expresiones lambda, no funciones lambda. Pero, en fin, la denominación de las lambdas como funciones anónimas está muy extendida y es aceptable. Siempre que recordemos que una de las principales características de las funciones en C++ es que nunca pueden anidarse dentro de otras funciones, mientras que las lambdas existen en gran medida para eso, para anidarse dentro de funciones. Aquí vemos cómo inicializamos un subproceso de nombre T1. Ahora, esto sí es importante, más allá de cómo llamarle a las lambdas, empezamos indicando entre corchetes las dos variables id y num iteraciones que va a usar la blanda. Están inicializadas dentro de main, que es la función en la que está anidada nuestra blanda. Pero ya vimos en el videotutorial 122 que las lambdas solo tienen acceso a variables definidas dentro de ellas, o que sean globales o declaradas como estáticas y que se conozcan en tiempo de compilación. No es el caso de estas dos variables, que no son ni globales ni estáticas, ni están definidas dentro de la blanda. Así que debemos pasarlas como cláusulas de captura entre corchetes al principio de la declaración de la lambda. Para dudas puedes verlo en detalle en el videotutorial 122. Al ser una blanda no tiene nombre, en este caso no recibe parámetros. Y ya vimos también que, siendo así, los paréntesis son opcionales y aquí se omiten. Y respecto al tipo de retorno, aquí no tiene, pero ya sabemos que una blanda, si no se indica el tipo de retorno, lo que se hace con el operador flecha, se le aplica auto, que con lambdas sí es aconsejable el uso de auto para tipos de retorno. En este caso, el compilador deducirá que el tipo de retorno auto predeterminado será void. El resultado es exactamente el mismo que en los dos primeros casos de uso. Terminamos con t1.join para asegurarnos que el subproceso finalice antes de convertirlo en no unible. También podemos inicializar subprocesos haciendo que ejecuten funciones miembro de una clase. Lo vemos en este nuevo ejemplo con una clase llamada consulta y con un método llamado proceso. En main creamos una instancia de la clase consulta y lanzamos un nuevo subproceso que ejecuta el método proceso del objeto de la clase que hemos instanciado. Una vez más, lo que hacemos con esta función miembro es usarla para inicializar el objeto subproceso. Así que activará un polimorfo de su constructor. Es lo que explica cómo le pasamos la función, a través de dos argumentos. El primero, ampersand consulta, dos veces dos puntos proceso, es la dirección en memoria de la función miembro, lo que le indica a fret que se trata de una función miembro, no una función normal, como vimos en anteriores ejemplos. Con esto, fret ya sabe qué función miembro debe usar, pero como segundo parámetro debemos pasarle la dirección en memoria del objeto concreto de esa clase que debe usar. Aquí es ampersand cons, lo que explica el segundo argumento. De este modo, el subproceso sabe que debe ejecutar una función que es miembro de la clase consulta y que lo debe hacer a través del objeto cons, y conoce la dirección en memoria tanto del objeto como de la función. Con esta técnica, estamos ejecutando una función miembro en un subproceso separado, pero si hay otros subprocesos que accedan al mismo objeto, debemos asegurarnos que esto se haga de modo seguro, para evitar lo que se conoce como carrera de datos, en la que dos subprocesos pueden estar accediendo y modificando un mismo dato miembro al mismo tiempo, lo que puede provocar resultados inesperados o incorrectos. Para evitar estas carreras de datos, es importante sincronizar adecuadamente los subprocesos, para lo que existen distintos mecanismos de protección de datos que iremos viendo. C++ permite que los subprocesos cuenten con almacenamiento local. Con el uso de la palabra clave FRET LOCAL, podemos marcar cualquier variable para que sea independiente en cada subproceso, lo que significa que cada subproceso tendrá su propia copia única de la variable, con una duración igual a la del subproceso al que pertenece. Lo vemos con un ejemplo en el que definimos dos variables globales de nombre K y N. La primera es definida exclusivamente como una variable global, mientras que la segunda se le añade la palabra clave FRET LOCAL. Esto hará que cada subproceso comparta la misma copia de la variable K, mientras que tendrán una copia local única de la variable N. Aquí creamos una función que toma un parámetro que nos permite diferenciar los subprocesos. En su cuerpo lo que hace es mostrar los valores que tengan K y N, que empezarán en cero, pero luego de imprimirlos en el cuerpo se aumenta el valor de las dos variables en uno. Por eso, cuando llamamos en el subproceso T1 a la función, el valor de ambas variables es cero. Pero cuando usamos un nuevo subproceso para volver a llamar a la función, la variable K global es compartida entre todos los subprocesos. Por eso, ahora muestra el valor 1. Ha cambiado. Sin embargo, la variable N es local para cada subproceso. No se comparte. Por eso sigue mostrando el valor cero original. Con lo visto, debe estar claro que STD FRET es una plantilla de clase que nos permite crear y controlar subprocesos. Pero con una serie de limitaciones, de las que destacan dos. La primera es que no puede garantizar que su subproceso finalice antes de ser destruido. Eso provoca que un objeto FRET sea destruido, pero aún siga siendo unible. Lo que quiere decir que el hilo de ejecución con el que estaba asociado sigue ejecutándose, aunque el objeto ya no exista. Esto puede provocar comportamientos indefinidos, además de la imposibilidad de detener o controlar la ejecución de ese hilo porque ya no está vinculado a un objeto. Y la pérdida de recursos, porque el objeto se destruye, pero el hilo de ejecución y los recursos que ocupa no se liberarán hasta que el hilo haya terminado su ejecución. Es una de las razones que explica la aparición en C++20 de STD J FRET. Una segunda limitación importante es que STD FRET no cuenta con un modo de cancelar, de modo controlado, un subproceso en ejecución en un momento determinado. Por ejemplo, cuando se cumpla alguna condición. Para solucionar estas limitaciones, C++20 ha introducido STD J FRET. Esos objetos J FRET se unen automáticamente a su destructor, con lo que se garantiza que cualquier intento de destruir un subproceso J FRET antes de que finalice se bloqueará hasta que el subproceso haya finalizado de ejecutarse y todos los recursos asociados con el subproceso se hayan liberado. La otra aportación clave de STD J FRET es que permite lo que se denomina cancelación cooperativa, lo que permite que cada subproceso verifique periódicamente si debe cancelarse y si es así, hacerlo de modo controlado. Y esa solicitud de cancelación de un subproceso puede generarse tanto en el propio subproceso que se debe cancelar como desde otros subprocesos paralelos o incluso desde el hilo de ejecución principal de la aplicación. Para entender su funcionamiento debemos conocer cómo trabajan de modo coordinado dos funciones que forman parte de la plantilla de clase STD J FRET y que están dentro de la clase STD STOP TOKEN. Se trata de las funciones STOP REQUESTED y REQUET STOP. La primera es la encargada de solicitar que un subproceso se detenga y la segunda la encargada de vigilar cuando se ha lanzado esa solicitud y de tener el subproceso de modo controlado. Esa solicitud de detención suele lanzarse a través de alguna condición que se debe cumplir. Y como decíamos esta función REQUET STOP puede ser llamada desde el propio subproceso, desde el hilo principal de la aplicación o desde otros subprocesos que se estén ejecutando en paralelo. Vamos a ver varios ejemplos prácticos y empezamos con uno en el que un subproceso será detenido por una solicitud enviada desde el hilo principal de la aplicación. Aquí tenemos en main la creación de un subproceso mediante el uso de STD J FRET. El subproceso contiene una blanda a la que como parámetro se le pasa un objeto STD STOP TOKEN que recuerda que es la clase encargada de emitir y recibir los avisos de detención de subprocesos. La función encargada de vigilar cuando se produzca el aviso se hace con STOP REQUESTED. El cuerpo de la lambda ejecuta un loop WHILE que se seguirá ejecutando mientras la función STOP REQUESTED siga devolviendo FALSE lo que significa que no se ha lanzado un aviso de detención. Este WHILE lo que hace es imprimir el valor que tenga contador en cada iteración aumentar el valor de contador en 1 y luego usar el método SLIP FOR de STD DESFRED para detener este subproceso por un segundo lo que hacemos con el uso de STD CRONO SECONDS. En definitiva el WHILE estará imprimiendo el valor de contador y aumentándolo en 1 cada segundo hasta que la función STOP REQUESTED la vigilante devuelva TRUE. Lo que detiene la ejecución del subproceso se encuentra en el proceso principal. Aquí debemos tener en cuenta algo muy específico del trabajo con hilos o subprocesos y que desafía la lógica secuencial en la que solemos basarnos para entender el funcionamiento de código C++. En cualquier código sin subprocesos pensaríamos que mientras este loop WHILE se esté ejecutando esta línea que se encuentra secuencialmente después del loop no llegará a ejecutarse nunca hasta que el loop finalice. Pero ese loop forma parte de un subproceso así que se ejecuta paralelamente al proceso principal. Así que cuando el programa se encuentre con el subproceso lo empieza a ejecutar. Inmediatamente sigue ejecutando también de modo paralelo el hilo principal del programa así que si llega aquí. De ahí la importancia de usar Join para evitar que la aplicación finalice antes de que el subproceso lo haya hecho. Lo que hacemos en Main es usar de nuevo Des Thread entendido que ahora se aplica al proceso en el que se encuentra que es Main le pide que se detenga durante 5 segundos. Esto detiene el hilo principal pero no el subproceso que se seguirá ejecutando y durante esos 5 segundos irá iterándose y mostrando en pantalla el resultado. Cuando pasen los 5 segundos en Main se llamará a Job.request.stop la función de la clase StopToken que lanza el aviso lo que hará que el StopRequested reciba el aviso de suspensión y en la siguiente iteración devuelva True lo que hace que el subproceso se detenga. Vemos la salida de ejecutar el programa. El lanzamiento de avisos de detención de subprocesos como dijimos puede hacerse tanto desde dentro del propio subproceso como incluso también desde otros subprocesos pero para que esto sea posible es necesario garantizar la integridad en la ejecución de esos subprocesos porque al ejecutarse de modo concurrente pueden acceder a la misma memoria compartida. Para evitarlo se usan las denominadas operaciones atómicas que garantizan que se completarán esas operaciones sin interrupción de otros subprocesos mediante el uso del denominado acceso atómico. Son dos temas que veremos en el próximo videotutorial. Pero antes de terminar hacer referencia al uso de la función join que ya vimos que es imprescindible cuando usamos objetos std fret. Con objetos std j fret no es imprescindible y en el último ejemplo no lo usamos pero sí se debe usar en bastantes ocasiones. Terminamos con un ejemplo similar al anterior pero que sí necesita llamar la función join del objeto j3. Como en el anterior creamos un objeto stdj fret y le pasamos como parámetro el objeto vigilante std stop token. En el loop while comprobamos dos condiciones que se haya lanzado un aviso de detención y que contador sea menor de 10. En main vemos que ahora no lanzamos el aviso request stop como antes así que el loop while se repetirá 10 veces y luego finalizará. Se ejecuta este seeout y el programa finaliza. ¿Para qué es necesario el join? Pues para garantizar que el subproceso se complete. En la versión anterior después de esperar 5 segundos se lanzaba el aviso request stop que detenía el objeto j3. Que al ser j3. Garantizaba también que finaliza el subproceso que ejecuta. Pero por el destructor del objeto j3. Porque en esta otra versión vemos que si eliminamos esta función join aquí lo que ocurre es que el while ya no llega a ejecutarse porque al ser concurrentes el hilo principal simplemente finaliza y con él todo el programa. La única diferencia es que al ser jfret nos garantiza que el subproceso vinculado al objeto jfret no se sigue ejecutando pero en ningún caso impide que la aplicación finalice. Mientras que con el uso de la función join sea con stdfret o con stdjfret nos garantiza que el subproceso se seguirá ejecutando hasta que el objeto finalice antes de ser eliminado. Por eso este job.join impedirá que la aplicación siga avanzando secuencialmente hasta que job haya finalizado de ejecutar su subproceso que será cuando el contador llegue al valor 10. Sigue el join esto no ocurre. En el próximo videotutorial seguimos con las operaciones y los accesos atómicos para impedir las carreras de datos y la interrupción entre subprocesos. Sigue el fin Gracias por ver el video.